¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? ¿Qué es la responsabilidad de los médicos que cometieron? Fue una de las últimas en ser operadas en esa campaña. Al concluir, el personal salió a celebrar. La señora Ochoa había sufrido la perforación del intestino grueso durante la intervención. 38 horas después, falleció. El centro de salud de Huaytara no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. El centro de salud de Huaytara no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. El centro de salud de Huaytara no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. El centro de salud de Huaytara no contaba con los medios para hacer frente a esta fatal circunstancia. El centro de salud de Huaytara no contaba con los medios para hacer menos riesgos de82. Queda a esta a nuestra, siendo lo que decil es ideal para hacer cuando Jordan c pot Education Museum isowej. El centro de rulex de Huaytara no contaba con el fluido las industrias que creen, , así que la gente quiere concribe en Refsehen de Intelligence para poder contagiarle. ...y tú crees eso? Sí, creo. ¡Gracias!